Ya que en itinerario recordamos al escritor polaco de ciencia ficción Stanislaw Lem, en Cinema Pop vamos a revisitar uno de los más grandes clásicos del cine de este género, Solaris, basada en una de sus novelas. Ojo, porque no vamos a hablar de la versión de George Clooney de 2002, sino de una adaptación que también es la tercera película de uno de los directores rusos más célebres, Andrei Tarkovsky. La cinta fue realizada en 1972 y en su tiempo fue considerada la respuesta soviética a la afamada 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Como varios cinéfilos lo han dicho antes, la película es una respuesta meditativa e inteligente a ciertos defectos del cine de ciencia ficción, que suele estar cargado de excesos superficiales. En Solaris el viaje no solo es al espacio exterior, sino al espacio interior, la psique de los personajes. La historia es sencilla en apariencia. Un científico es enviado a la estación espacial de un remoto planeta cubierto de agua para investigar la misteriosa muerte de un médico. Sus pesquisas lo llevan a experimentar en carne propia los efectos que el extraño planeta tiene sobre las personas. Como todas las películas del director Andrei Tarkovsky, esta exige ser vista activamente y poner un esfuerzo. Pero si se hace, los resultados son extraordinarios. Nos quedamos con esta frase del escritor Salman Rushdie acerca de Solaris. Esta exploración sobre la falta de fiabilidad de la realidad y el poder del inconsciente humano, este gran examen de los límites del racionalismo y el poder perverso incluso del amor, necesita ser visto lo más ampliamente posible. Gracias. Gracias.